Si estoy soñando, no quiero despertar. No quiero. Violeta, qué hermoso nombre tiene. De flor. Descansa. Yo no sé si lo haré. Fue una noche maravillosa porque nos conocimos. Adelante. Buenos días. Buenos días, mamá. Ay, qué guapa amaneciste hoy. Mamá, si lo fueran, las chicas se fijarían en mí. Hace años que no tengo una novia. Desde la preparatoria. Porque están ciegas. Pero ya verás que muy pronto llegará esa chica, cuando menos lo esperes llegará, mi amor. En algún lugar todos tenemos nuestra media naranja. Así que tú tranquilo porque va a llegar esa chica. ¿Qué tal el trabajo, hijo? Sí, papá. Mi jefe está feliz conmigo. Me pone de ejemplo. Dice que si tuviera más diegos como yo, otra cosa sería. No debería de hacer eso tu jefe. Va a ocasionar que les caigas mal a tus compañeros y empieces a tener problemas con ellos. No creo, mamá. Mis compañeros son buena onda conmigo. Y yo, cuando algo se les atora, les ayudo. Tienes un gran corazón. En ti no hay maldad. Mi noble caballero, de la armadura de hierro de gran corazón, estoy muy orgulloso de ti. Ese era el cuento que me contaban todas las noches del niño antes de dormir. ¿Y es el que tú les vas a contar a tus hijos cuando se vayan a dormir? Sí, mamá, pero... primero debo de tener una novia. Segundo, que me case con ella. Y al tercero, que lleguen los hijos. Ya llegará, hijo. Y seguramente va a ser una gran mujer. Ya llegará. Y por lo tanto, Diego Galván Santos será su nuevo jefe. ¡Felicidades, Diego! Gracias, jefe. Y recuerda, un gran cargo conlleva una gran responsabilidad. Sí, sí. Le prometo rendir el doble. Muchas gracias. Pues a darle. A trabajar. Ratón de biblioteca. Muchísimas felices. Felicidades. Gracias, chicos. Gracias. Aunque de ahora en adelante voy a ser su jefe, les prometo que nada va a cambiar entre nosotros. Al contrario, si algo se les atora, me lo dicen, y lo sacamos juntos. No esperábamos, menos de ti. ¿Y qué onda? Para festejar a nuestro nuevo jefe una salidita al antro, ¿no? Ratoncito de biblioteca. ¡Vente a bailar! No, Román. Aquí estoy bien. Digan bailando ustedes. Pero es tu festejo. Anda, vente. No seas así. No seas aburrido. Vente. Ahorita voy. En cuanto me termine mi refresco, ¿va? Ok. Si no, vuelvo a venir por ti y te llevo a la fuerza a la pista de baile. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Estamos juntos Ya no puedo más Mi cuerpo solo pide tu cuerpo Me regalas rosas Luego me plantas Y yo ya no sé lo que pasa Sí, es a ti. Hola. Hola. Te he estado observando Te he estado observando y me di cuenta de que te aburre estar aquí. No, no me aburre. Lo que pasa es que no suelo venir seguido al antro. ¿Y hoy por qué viniste? Porque hoy me ascendieron. Mis compañeros quisieron venir para festejarme. Oye, felicidades. Pero, ¿qué manera tuya de festejar? Deberías estar allá con ellos brincando, bailando de felicidad y no aquí, aburriéndote. Sí, ¿verdad? Yo no pienso pasármela de aburrida y no dejaré que tú tampoco lo hagas. Así que, nos vamos a bailar. No. Sí, sí, anda. Vente. Y yo ya no sé lo que pasa. Tú me dices cositas, luego me evitas. Las mañanas que despierto a tu lado, mi amor, son lo máximo de todo. Diego, me la pasé muy bien contigo hoy. Me divertí mucho. ¿De verdad? Sí. No tendría por qué echarte mentiras. Ya, ya llegó mi auto. ¿Tú, tú cómo te vas? Voy a pedir taxi por aplicación, pero si me quieres dar un ride, sería genial. Así aprovechamos para estar más tiempo juntos y nos pasamos nuestros números de teléfono para estar conectados porque yo sí quiero volver a verte. ¿Y tú a mí? Yo también. ¿Entonces me das ride a mi casa? Sí. Por favor. Si estoy soñando, no quiero despertar. No quiero. Violeta, qué hermoso nombre tiene. De flor. De flor. Descansa. Yo no sé si lo haré. Fue una noche maravillosa porque nos conocimos. Descansa. Eres un suertudote, ratón de biblioteca. La chava del antro estaba bien hermosa. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó cuando te saliste del antro con ella? ¿Se fueron a estar solitos? No, 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 no. La llevé a su casa. Eso fue todo. Ya, dejen de molestarme, por favor, y pongámonos a trabajar, ¿sí? Está bien. No cabe duda que los menos guapos se llevan a las mejores morras. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ya tengo novia, tengo novia. ¿Y por qué no nos habías contado, hijo? Porque no quería ilusionarlos falsamente. ¿Cómo ha sucedido antes? Pero ahora sí es verdad. Violeta es mi novia. Hermoso nombre de Flor. Sí, nos hicimos novios anoche. Estoy, que no me la creo, como si estuviera soñando. Ay, qué gusto. Felicidades, mi amor. Tu papá y yo queremos conocerla. ¿Invítala a cenar? Por supuesto, mamá. Les va a encantar. Estoy tan enamorado de ella que voy a pedirle que se case conmigo. Ay, no, no, no. No te precipites. Una persona no se conoce en pocos días y el matrimonio es algo serio. Mamá, te amo. Y dime, Violeta, ¿eres de la ciudad? Sí. ¿Y cómo te apellidas? Guzmán Martínez. Ay, qué bonito. ¿Y dónde estudiaste? En el colegio La Divina Familia. Ay, La Divina Familia. Me encanta el nombre. Diego estudió desde el kinder hasta la universidad en el mismo colegio. Ay, mi Diego, tan inteligente. Siempre encerrado en sus libros, en sus estudios. Mi Diego es tan buen muchacho, de tan buen corazón, tan noble. Lo sé, señora. Por eso me enamoré de él. Lo amo tanto. Demasiado. Estuve revisando las redes sociales y mira, no tiene redes sociales. ¿Y eso qué tiene de extraño, mujer? Yo tampoco tengo. Bueno, tú no, porque no somos de la era de la tecnología. Pero hoy día, todos los chavos tienen redes sociales para promover su vida personal, para promover su trabajo, para promover su negocio. Y Violeta no tiene redes sociales. No sabemos nada de ella. Si trabaja o no, de qué se mantiene, de qué vive. No sabemos si tiene papás o no. No sabemos nada de su vida pasada. Señora Mariana, don Rogelio, fue un gusto conocerlos. El gusto es nuestro. Te encargo mucho a mi hijo, ¿eh? Y que se repita la cena. Ay, sí. Y con mi vida cuidaré a su hijo. Porque el amor se cuida. Nos vemos. Descansen. ¿Nos vamos? Ay, no sé. Hay algo que no me gusta de ella. Ay, mujer, no empieces con tus celos de madre. Sí se ve que Violeta es una gran chica y que ama a Diego. Además, él ya no es un adolescente. No sé, Rogelio, es como... como un presentimiento sobre ella, como una alerta. Amor, ¿no le dijiste a tus papás que nos queremos casar, ¿verdad? Sí, se los dije. Pues, no dijeron nada en toda la cena. Tendrás que recordárselos. Porque yo quiero casarme contigo. Muero por casarme contigo. ¿Estás listo para ir a las estrellas conmigo? ¡Gracias! 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 Ella nunca estudió en este colegio. Nunca fue nuestra alumna. Y fui al colegio La Divina Familia. Y en sus expedientes no existe esa mujer. Violeta jamás fue a ese colegio. ¡Tal vez equivocó, mamá! ¡La presionaste con tantas preguntas que a cualquier persona pones nervioso! ¡No, hijo, no! ¡Hay algo extraño en esa mujer! ¡Ya no sigas, mujer! Nuestro hijo tiene razón, la presionaste demasiado. ¡Uno nunca se olvida dónde estudió! ¿En qué más te estará mintiendo, eh? ¿En qué más? ¡Di algo, hijo! ¿Es claro que Violeta nos mintió? Violeta no es una mentirosa, mamá. ¡No lo es! Y me importa poco si se le olvidó en dónde estudió. ¡Porque yo la amo! ¡La amo tanto que me voy a casar con ella! Y no quiero que vayas a comenzar a hablar mal de ella, porque claramente vi que no te cayó bien durante la cena. ¡La amo! ¡Es la mujer con quien me voy a casar! ¡Lo quieras o no, mamá! Y ustedes son mis padres, por lo que no quiero salir mal con ustedes. ¡Es mejor que me apoyes, mamá! Nunca me había hablado así, Rogelio. Es que no se había enamorado antes, mujer. Y es claro que está encandilado con Violeta. Si no quieres perder a tu hijo, es mejor que te lleves bien con Violeta. Violeta es para la mujer más bella del mundo y que amo tanto. Toma. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eres! Siempre llegas con un ramo de Violetas. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Por eso las Violetas son ahora mi flor preferida. ¿Nos vamos? Sí, vámonos. ¿Y ahora a dónde me vas a llevar? A que escojas tu anillo de compromiso. ¿En serio, mi amor? Sí. Sí, tú y yo. Aunque el mundo se oponga, nos vamos a casar. Diego, mi amor, te amo mucho y me haces la mujer más feliz del mundo. Anhelo ya ser tu esposa. Te amo. Te amo. Te amo. Violeta, ¿en serio me amas? ¿En serio te gusto? ¿Por qué lo dudas? Porque tú eres tan hermosa, eres tan perfecta y yo no soy tan... Tú eres el hombre más lindo, el más tierno, el más cariñoso y atento que he conocido. Por todas esas cualidades me enamoré de ti. ¿Lograste atrapar mi corazón desde aquella noche en el antro? Así que no voy a permitir que lo sigas dudando. ¿Ok? Sí, Rogelio, sí, sigo con lo mismo. La actitud de Violeta no es normal. Algo esconde. Por favor créeme. Mi corazonada de madre me dice que escuche las alertas. Estuve revisando las redes sociales y mira, no tiene redes sociales. ¿Y eso qué tiene de extraño, mujer? Yo tampoco tengo. Bueno, tú no, porque no somos de la era de la tecnología. Pero hoy día todos los chavos tienen redes sociales para promover su vida personal, para promover su trabajo, para promover su negocio. Y Violeta no tiene redes sociales. No sabemos nada de ella, si trabaja o no, de qué se mantiene, de qué vive. No sabemos si tiene papás o no. Yo no voy a vivir. No sabemos si hay papás o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo soy la primera en querer ver a mi hijo feliz. Qué bueno que están juntos, porque tengo algo que decirles. Dinos, hijo. Acabo de darle el anillo de compromiso a Violeta. Violeta y yo nos vamos a casar. Lo quieran o no, me voy a casar con ella. ¿Quieren ser parte de mi felicidad o no, mamá? Porque Violeta lo único que quiere es llevarse bien con ustedes. Y ustedes con ella. Sí, hijo. Queremos ser parte de tu felicidad. Qué buena noticia. Muchas felicidades. Sí. Hijo, qué maravillosa noticia. Esto hay que celebrarlo. Dile a Violeta que la esperamos mañana para comer y festejar la noticia. Muchas felicidades, mi amor. Salud por la felicidad de los novios y por la próxima boda. Salud. 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 Violeta, a ver, muéstrame tu anillo. ¿Verdad que es hermoso? Sí, mi amor, muy lindo. Ay, no sabes la felicidad que siento al verte tan feliz y tan pleno con Violeta. Gracias, mamá. ¿Y ya tienen fecha para la boda? No, pero queremos que sea pronto. Sí, lo más pronto posible, porque yo ya no puedo estar sin mi amorcito. Yo quiero que sea ya, la próxima semana. ¿Y tú, amorcito? Sí, está bien, amor. Casémonos la próxima semana. Pero es muy precipitado, ¿no? Mamá. Bueno, lo digo porque falta ver lo de la iglesia, el vestido de novia, las invitaciones, el brindis, la comida. En fin, son muchas cosas. Diego y yo por lo pronto queríamos casarnos por el civil. ¿Verdad, amor? Sí, está bien. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque a lo mejor tenía la ilusión de ver a su hijo vestido de novio en la iglesia, pero yo ya no puedo esperar para estar con mi amorcito. Ya no puedo seguir esperando. ¿Qué dicen ustedes? Lo que decidan ustedes los apoyaremos. Lo más importante es su felicidad. ¿Verdad, Mariana? Sí, sí, así es. Lo que ustedes decidan, eso se hará. Violeta, ¿tienes redes sociales? Mamá. Yo... ¿Por qué, hijo? Hoy día todos tenemos perfil de redes sociales. Pero bueno, si no tienes, no pasa nada. Sí, sí, sí tengo. ¡Ay, qué bien! ¿Y cómo apareces para etiquetarte en la publicación que haré sobre su compromiso? Como Violeta Guzmán Martínez con mi nombre. Ay, estoy en mamá culeca. Rogelio, tenemos que tirar la casa por la ventana porque se casa nuestro único hijo. Sí, mujer. Vamos a hacer una gran fiesta. La boda por lo civil también es muy importante. Salud. Me permite en un momento, tengo que ir al tocador. Claro, adelante. Gracias. Gracias.